Bueno, muy contento la verdad, muchas gracias a los organizadores, ha sido una carrera muy bonita, una previa y preparación para la media maratón de Cotoca, estamos con todo y esperamos, siempre llevando en alto el nombre del departamento de Santa Cruz, mostrando que si tenemos que ser atletas y que pueden hacerle frente a los atletas del exterior. ¿Qué significa para vos este primer punto? No, para mí la verdad que es un gran resultado de todo el trabajo que se va haciendo, meses a meses, día tras día, se trabaja para esto y esos son los resultados tan satisfactorios que llegamos a tener, es algo que nos llena por dentro, tanto como atletas como personas. ¿Qué objetivo es tener para el futuro, para acá adelante? Bueno, como este año y el año a mediados del año anterior hemos empezado, hemos vuelto a reactivarnos con lo que es el atletismo, tenemos al año ya presentarnos en una sudamericana y poder clasificar a otros países, poder salir al exterior del país y ya de esta manera traer no solo medallas para Santa Cruz, sino para Bolivia. Mi nombre es Juan Sebastián Azotorre, dedicado a todas las personas que me apoyan, en especial a mi familia y a mi entrenador del club Radies Wild King. Gracias por ver el video. Gracias.